Muy buen día y qué linda música nos acompaña en este viernes, realmente una mañana muy serenita. El viento es apenas perceptible, por zonas está calmo, pero lo que es la temperatura está haciendo mucho frío. Atención, todas las mamis norte, centro del país, región patagónica, ni le cuento la cantidad de nieve que hay en Santa Cruz. Mucho, mucho es el frío que está cubriendo todo el territorio del país, las temperaturas han descendido y mucho. A abrigarse todo el mundo, bien abrigaditos, que no los quiero enfermos. Aquí está el dato del Observatorio Central Buenos Aires. A ver qué nos cuenta el observador. Cinco o seis en el termómetro a esta hora. Apenas, apenas una brisa muy, muy suavecita, cuatro kilómetros horarios. La presión atmosférica allí, cerquita de su valor medio normal. Esto es en la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a recorrer el Gran Buenos Aires, que ya nos muestra San Fernando. Cuatro o seis, no hay nubosidad. San Miguel, mucho frío también, no llega a tres grados. No hay nubes, ¿eh? Y el vientito del sur es Eiza. También está soplando suavecito el viento. Cinco o uno, estamos en La Plata, no llega a tres grados. No hay nubosidad. Aeroparque, un poquito más cerca del río de La Plata, diez graditos. ¡Qué suerte los que están allí! Un poquitito menos frío, pero hay viento. Y el viento acentúa la sensación de frío. Lo que su pielcita descubierta va a sentir es mucho, pero mucho frío. Hoy valen las bufandas, los guantes, las camisetas, las tamperas. Sobre todos los tapados, abrigados, abrigados. ¿Por qué? El pronóstico del tiempo para el Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires nos promete una máxima muy similar a la de ayer. Dieciséis grados, casi nada de nubosidad, pero hacia la noche aumenta la nubosidad. Y nos vamos al extendido. A la noche unos once graditos, cayendo la noche. ¡Vean el sábado! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Asciende la mínima! Pero durante la mañana especialmente, muy alta la probabilidad de alguna precipitación. La máxima solo aquí, solo trece, trece. La quiero ascender, no. El sábado trece. Viento sur el domingo. Se va, se cae la temperatura. Cinco grados la mínima, quince la máxima. Nubladón el domingo, nubladón, ¿eh? Pero nada de lluvia, alguna nubecita. Lunes, siete, diecisiete, arrancamos la semana. La próxima, con leve ascenso de temperatura, ¿eh? Pero hay que esperar, atentos. Queridísimos amigos, vamos a saludar a nuestra amiga querida, querida Cari. Hola, Nadia Divina, muy buen día. Bienvenidos todos a este viernes, seis de junio. Hace mucho frío, como dice Nadia Brigate, que si no sos candidato a engriparte, a disfrutar este viernes, que a pesar del frío, a pesar de todo, vamos a salir igual, Nadia. Sí, vamos, vamos, Cari, en movimiento. En esta nochecita todavía que está amaneciendo, desayuna bien rico y nutritivo que te espera una jornada larga, larga, larga. Mientras escuchamos a Emanuel Prieto, que nos va a contar el tránsito, los ingresos a capital y funcionamiento de los trenes, las seis líneas de subte, el premetro. Emanuel, a esta hora, contanos, como todos los viernes, que hay más caudal de autos. No es así, buen día. Cari, muy buenos días, muy buenos días, Nadia. Bueno, excelente jornada para todos. Y exactamente, bueno, los viernes habitualmente suele haber más caudal vehicular, pero estamos en un viernes bastante particular. La ciudad nos está mostrando un panorama de muchos autos, pero los ingresos hasta el momento parece que están dormidos, ¿eh? Esperemos que se despierten en un rato. Realmente nos están mostrando un caudal vehicular muy normal, excepto el Camino Negro, que ya tiene mucho caudal vehicular, sobre todo hacia la General Paz, que se está extendiendo prácticamente hasta la Avenida Lugones. Panamericana muy tranquila, el acceso norte también nos está mostrando la misma situación, el acceso oeste, la autopista Buenos Aires-La Plata también verde, verde. Realmente está fluyendo sin muchas dificultades y estamos viendo apenas algo más de tránsito en la autopista 25 de Mayo, sobre todo sentido al centro. El centro porteño, vamos a ver qué está sucediendo en el centro porteño. Nos están comentando que en Diagonal Norte y en el cruce con la calle Bolívar hay un campamento en estos momentos, así que mucha atención, a prestar mucha atención porque puede traer dificultades en el resto de la mañana esta situación. Con respecto a los servicios, afortunadamente todos están funcionando a horario. Así que muy buena mañana para todos ustedes. Muy bien, muchísimas gracias Emanuel, gracias por la información. Abrigos, abrigos, para todo el mundo, abrigos por favor. Bien abrigaditos que hay que estar calentito, los pies, todo abrigadito, las bufandas. Y ahora vamos con Cari a estar bien informados, súper informados. Compartimos los títulos de esta mañanita que recién empieza. Amplio respaldo por Malvinas, la Organización de Estados Americanos aprobó en Paraguay una resolución de apoyo a la Argentina en la que exhorta al Reino Unido a que acepte dialogar por la soberanía de las Islas Malvinas. La iniciativa fue votada por aclamación. Nuevo sistema de medición de audiencias. La presidenta Cristina Fernández anunció la puesta en marcha del CIFEMA, un sistema de medición de rating que será transparente y permitirá conocernos un poco más. Según dijo la jefa de Estado, habrá más apoyo a la producción de films y series que lo pueda ver el pueblo argentino. El vicepresidente, Amado Vudú, le pidió al juez Lijo que sea televisada su declaración indagatoria en el marco de la causa Chicone. Además, dijo que cree que el magistrado ya tiene decidido su procesamiento antes de escucharlo. Plazo del G7 Rusia por la crisis en Ucrania. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro inglés, David Cameron, aseguraron que habrá más sanciones a Moscú si en un mes no reconoce al nuevo gobierno de Ucrania elegido por el pueblo. Ginovili, genio y figura. Manu anotó 16 puntos y dio 11 asistencias en el triunfo de los Spurs ante el bicampeón Miami Head por 110 a 95 en la primera final de la NBA. Mañana la selección argentina se despide de su público ante Eslovenia y Maravilla Martínez, pelea ante Coto en Nueva York. Excelente, Cari, excelente estar informado a esta hora y sabiendo además que hace mucho, mucho frío teniendo la información del tránsito. Allí está la ciudad comenzando a vivir, comenzando a circular y nosotros comenzamos a recorrer todo el territorio de nuestro país. ¡Qué frío en el extremo sur! Los amigos patagónicos, ¡ay cuánta nieve se ha acumulado! Fíjense ustedes el pronóstico para el extremo sur. ¡Ay, quería contarles! En Río Gallegos, en Puerto Deseado, ayer, ¡qué nevada, queridos amigos! Pues donde más nevó, pero no solo la nieve cayó, también el viento fue muy intenso, causando bajísima sensación térmica. San Julián, la ciudad de Santa Cruz, Gobernador Gregores, cubiertos, cubiertos de nieve han quedado. Y sigue nevando en el extremo sur de nuestro país, Tierra del Fuego, en Ushuaia, también Santa Cruz, especialmente cubierta de nieve. Y en el estudio me está nevando, por lo tanto, queridos amigos, voy a tratar de cambiar de región, a ver, en la Patagonia, pero en el norte encontramos que a lo largo de la cordillera también ha nevado. ¡Y cómo una cantidad fantástica de nieve! ¡Qué temporada! ¡Qué lindo que está cubierto de nieve blanca! ¡Mucho, mucha nieve ha caído! ¡Buenísimo! Y las temperaturas, bueno, ¡qué frío! ¡Mucho, pero mucho frío! Fíjese Bariloche, la máxima, dos graditos. ¡Nos vamos a Neuquén! ¡Qué suerte! ¡13! ¡Fantástica! Pero está haciendo mucho frío ahora, ¿eh? Abrigar a esos chicos, también los adultos, por supuesto. Viedma, 12, Raúl, son nueve grados para hoy. Algunas gotitas por allí, por la costa puede caer, ¿eh? Y en la queridísima Viedma, ya les decía, también hace frío. Dos, 12 nada más. Y nos vamos, Cari, nos vamos al Cuyo. Sí, con gorra y guantes. Pero nos vamos con todos los abrigos. San Juan, cero grados en este momento. San Luis, cinco. Mendoza, en San Rafael, un gradito. Mendoza, la ciudad, dos grados. No hay viento en Mendoza, muy poquita nubosidad aquí, ¿eh? En la ciudad de Mendoza. Muy, muy poquito, muy suavecito el viento. La máxima más alta para San Juan y San Luis, con 14 grados para hoy. Y a lo sumo, 14. Nos vamos a pasear a la siguiente región. Centro, heladas. Poquito viento, pero el que hay llega del sur. Y entonces trae descenso de temperatura. Mañana van a ascender un poquito. Córdoba, la linda ciudad de Córdoba, ¿eh? Uno bajo cero, por ahí anda la temperatura ahora. Santa Fe, 17 de la máxima, Paraná, frío. Abríguense, queridos entrerrianos. Nos vamos a Mar del Plata. La temperatura en este momento, ahí anda por los cero graditos. Vaya Blanca, un grado. Un poquito de sur está soplando la sensación térmica. Es más baja. Y en La Pampa, que heladas los últimos días en el noroeste argentino. Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero. Nubladón, inestable en Jujuy especialmente. Pero la máxima, claro, porque las nubes son una especie de frazadita que nos cubren. Y guarda el calorcito que tenemos acumulado aquí abajo, claro, por la energía que nos llega del sol. Máxima para ustedes, jujeños, unos 15 graditos. Nos vamos a Tucumán, supera con 16, Santiago a 17. Y La Rioja y Catamarca empatan con Santiago del Estero con sus 17 grados. Noreste es la zona también muy complicada, porque en el extremo sur de la Patagonia también están las cosas con esa cantidad de nieve. Vemos allí misiones, tormentas, altísima la probabilidad. Pero fíjense la mínima. Justamente por allí en la provincia de Misiones se registran a esta hora las mínimas más altas del país. Corrientes, la máxima 20, Formosa 22, mucha inestabilidad. Resistencia no se salva, ahí ya con el sector este de la inestabilidad. Y en el norte de Santa Fe, en la ciudad de Ceres, no va a llover. Pero hace mucho frío, abríguense. Y me parece que Karina se comunicó con quien nos trae más información sobre el tránsito. ¿Es verdad, Karina? Pero claro, porque Hugo Palamara hoy se pegó un faltazo. Me parece que quiso hacer sábado y domingo, pegarlos todos los tres y se fue. Y nos dejó a nuestro amigo, el buen mozazo de Manuel Prieto. Hoy viernes, Nadia, son muchos los que usan las rutas nacionales y provinciales. Por eso entonces le preguntamos a Manuel que nos cuente el tránsito y el estado de las mismas, ¿te parece? Exactamente. Bueno, Hugo aparentemente quiso tener su fin de semana largo. Vamos a ver qué está sucediendo en la Ruta Nacional 9. Esto es en Jujú y se está realizando una obra de duplicación de calzada entre los kilómetros 1.692 al 1.704. Vamos a ver también qué pasa en la provincia de Corrientes, en la Ruta Nacional número 12. También hay una obra en construcción y hay que transitar con precaución porque hay obreros y máquinas trabajando entre la rotonda de la Avenida Independencia y el empalme con la Ruta Provincial 20. Esto es en la localidad de Itatí, aproximadamente entre los kilómetros 1.030 y 1.089. Vamos rápidamente a Chubut, a la Ruta Provincial número 40 y equipos también trabajando en zona de baches. Esto es en el empalme con la Ruta Nacional 26, Río de Mayo, entre los kilómetros 1.416 y 1.363. Vamos a la anteúltima, Catamarca, a la Ruta Nacional 64, porque entre los kilómetros 109 y 110 también hay obras de tarea de reparación de cambio, de camino, perdón, y hay que utilizar el desvío entre los kilómetros 109 al 111. Última, vamos a la provincia de La Pampa, en la Ruta Nacional 154. Atención porque a partir del kilómetro 125 y hasta el 129 hay un tramo de calzada, de suelo natural y obviamente hay que reducir la velocidad a 40 kilómetros, que es la máxima en este caso por ser suelo natural. Gracias a la gente de Vialidad Nacional, de donde, por supuesto, suministramos toda esta información a diario. Muy bien, muy bien, gracias por la información. Recién Emanuel nombraba la provincia de Chubut y les cuento que en Comodoro Rivadavia la temperatura en este momento es de 0 grados, el cielo nublado. Y hoy se cumplen 70 años del desembarco de Normandía. Allí las fuerzas aliadas desembarcaron y fue el comienzo del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¡Cuántos argentinos, eh! Ay, que vienen de allá, ¿no? Sus abuelos, sus papás, justamente de Europa, por la situación de la guerra. Pero fue el comienzo del final de esa guerra. Y hablando de franceses y de la guerra y de Normandía, tenemos el Circo de Soleil. Para irnos a una pausita y tomar algo tibiecito, enseguida volvemos, disfruten esto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!